...servilletas, y que yo traía las galletas. ¡Oh, no! ¡Esta fiesta es de Puño letal! ¿Querrá destruirme si descubre que tengo su billetera? Bueno, posiblemente no le importe tanto. ¿Cómo estás, Puño? ¿Sigues buscando tu billetera? Sí, me está comiendo los sesos. Es una de las tres cosas que más he amado en mi vida. No puedo vivir sin ella. Hey, yo sé algo. Quizá ayude. Hay un chico aquí con una billetera igual a la tuya. Sí, si quieres vamos a fijarnos. ¿Está aquí ahora? Tenemos que salir de aquí, Picle. Lo está bloqueando la salida. Solo démosle la billetera como planeábamos. Ah, pero ya puse mi nombre en ella. Me faltó un poco de espacio al final, pero se ve bien, ¿cierto? Además, ahora que le tomé el gusto a la vida cool, no quiero perderla. De acuerdo, Manny. Ya no quisiera vivir sin estar encadenado a ti. Tal vez podamos escapar por las escaleras. ¿Han visto a un tipo con una billetera con cadena? Vamos, viejo. Entremos ahí ahora. ¿Ah? Eh, un dormitorio. Bueno, tal vez podamos escapar por la ventana. ¿Qué? Ya nadie tiene camas de agua. Picle, mira. Sí, no es tan difícil. Creo que lo lograremos. Problema resuelto. Nosotros resolvemos nuestros problemas. Sí, y tenemos este en el bolsillo. ¡Ah, Manny! ¡Ah, te sacaré! ¿Quién entró en mi habitación? ¡Ah, es puño! Será mejor que no toquen mi cama de agua. ¡Esa es mi chaqueta favorita! ¿Y ahora qué hago? Créeme que para ti esto no es bueno. ¡Elea! 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 ¿Eso era mi cama de agua? Señor puño letal, lo sentimos. Por favor, no use su puño letal con nosotros. Oh, no, no, no. Ahora enloquecerá. Sí, claro que enloqueceré. ¡Enloqueceré de... ¡Tristeza! Es nuestra oportunidad. ¡Huyamos con la billetera! Ustedes saben qué hacer. Oye, grandote. Lo siento. Sí, yo encontré tu billetera y no la devolví. Lo que hice fue una cosa totalmente despreciable y... Lo siento. Por favor, toma tu billetera. ¡Ah! ¡Mi billetera con cadena! ¡Ha regresado! Ahora solo iremos a casa sin consecuencias, ¿no? ¡Ah! Debido a la naturaleza de esta escena, las autoridades sugirieron que ahora proyectemos este video de patos y perritos. Me gustan los patos y los perritos también. Gloria, el último cheque rebotó.